¿Qué es la apicultura orgánica? Lo que se han hecho en el INTA, en el marco del programa, que sí son utilizados como insumos para la apicultura orgánica y que hoy están siendo aplicados. ¿Y por qué hemos trabajado en eso? Porque sí desde el INTA, desde el inicio de la mirada fuerte del INTA en apicultura, hemos trabajado en lo que tiene que ver con gestión de la calidad para la cadena apícola. Y con este concepto, una cadena de valor traccionada por el mercado para la producción de miel de calidad. Esto estamos hablando desde los años 90 cuando empezamos como programa. Con trazabilidad cuando no existía hoy en apicultura. Y yo voy a tratar de contar algunas cosas porque también la apicultura es un poco diferente a las otras producciones orgánicas a las que ustedes trabajan. Entonces, hoy en apicultura convencional la trazabilidad es obligatoria. En los 90 cuando estábamos hablando de estos temas no era obligatoria, pero planteábamos que sí la trazabilidad es la clave. Con la autoinspección, con gestión de la calidad, con el organismo gestor de la calidad en miel convencional. Donde, cuando la miel se exporta en un 95%, era importante poder lograr esa miel sin contaminantes para nosotros y para el mundo. Entonces, desarrollamos un protocolo de producción de miel de calidad sin contaminantes, el protocolo de INTA número 11. Entonces, y esto nos fue generando investigaciones hasta que hoy estamos trabajando sobre lo que llamamos la cadena de valor inteligente. Insisto, hasta ahora no es un tema orgánico, estamos hablando de convencional. Una cadena de valor inteligente para la miel argentina de calidad con identidad. Con el seguimiento en toda la cadena, con una trazabilidad del apiario que nos permite corregir errores, pero también dar confiabilidad al productor en góndola. Y con registro, o sea, la clave de la cual siempre hablamos con los productores, con las organizaciones. Primero es eso, que los agricultores se organizen. Y el registro, la muestra y la trazabilidad online de todo el proceso. Ahora, cuando entramos a hablar de orgánico en sí, bueno, y esto con la información en todas las etapas de la cadena. Ahora, cuando hablamos de orgánico en sí, que bueno, el marco ya fue planteado, el estatus específico de miel orgánica está vinculado a varios criterios que son fundamentales y que tienen que ver con las condiciones medioambientales del área de elevación, que si bien en la resolución está el final, creo que es el más importante, es uno de los claves, el manejo general del apiario, la sanidad en las colmenas y las condiciones finales de extracción, procesado y envasado. Sabemos que para poder hacer productos orgánicos, agricultura orgánica, tenemos que estar en ambientes silvestres o de cultivos orgánicos, con la limitante que eso existe. O sea, un poco lo que vos planteabas recién, dentro de lo agroecológico, la posibilidad de diferenciación es con orgánico en el tema de agricultura, tenemos bastantes limitantes en relación a eso, el avance de la agriculturización, la agricultura, etcétera, lo cual nos limita a algunos determinados ambientes. Porque tenemos que tener al menos 1,5 kilómetros a los cuales tengamos estos cultivos silvestres, o sea, vegetación silvestre o cultivos certificados orgánicos, y un kilómetro y medio más en el cual puede haber cultivos convencionales sin OGM y sin aplicación de agroquímicos en forma intensiva. Por lo cual, esto sí es una verdadera limitante que nos lleva a algunos ambientes específicos en los que podemos trabajar. Le decía a Silvina que, así como al principio le dije, mira, nosotros específicamente para orgánicos no tenemos, cuando fui pensando, me entusiasmé tanto, que después era difícil tratar de concentrar en esto, si después tenemos posibilidades, algunos casos de ambientes ambientes en los que supuestamente son absolutamente silvestres orgánicos en los que aparecen problemas también con propulsos de agua, etcétera. A su vez, con alguna limitación, y tiene que ver con esto, o sea, nosotros necesitamos certificar, o sea, en este caso la piel está en el medio y podemos certificar el campo de soto, pero tenemos que estar certificando, sino tener un campo certificado, los cultivos certificados en este caso tienen que ver con ganadería. O sea, tenemos que también tener en cuenta este rario para que tenemos que pedirle tener la certificación de los problemas. Cuando también en algunos casos lo que se necesita es mover las colmenas y cuando tenemos apicultura transhumante, todos los lugares donde tengamos que mover las colmenas tenemos que tenerlos certificados con esas características. Nosotros hemos trabajado desde el inicio con la unidad de manejo de la apiario y también en orgánico la unidad de manejo de la apiario, el extra en relación a convencional es que tenemos que tener una identificación individual de las colmenas por todo lo que tenga que ver con sanidad. La resolución, cuando hablamos de agricultura orgánica, de lo que se habla es de ecotipos, la resolución habla de razas, nosotros no hablamos de razas porque en realidad lo que hay en Argentina, con una reina de abejas que sale a volar y se fecunda con 7 a 17 sangranos y con una especie, la prismelífera, que no es nativa de Argentina y que ha habido varias introducciones, razas puras no existen. Entonces nosotros hablamos de ecotipos adaptados. En el año 92 iniciamos un programa de entrenamiento genético y la base de ese programa, voy poniendo los aportes de INTE identificados de esa manera durante la presentación, justamente que no existe una super abeja que se adapta a todos los ambientes. Entonces, ¿qué es necesario? Poder seleccionar sobre la base de esos ecotipos, esos polibrios en muchos casos, pero que están adaptados a estos diferentes ambientes. En este programa que les contaba, nosotros trabajamos, en un momento apareció una enfermedad que se llama loquia americana, que es una enfermedad que ataca a la cría y que esporula. Una enfermedad de la cría que esporula, en Argentina se usaba mucho el tema de antibióticos, entonces con este concepto que les contaba al principio, el tema era eliminar el uso de antibióticos de la agricultura argentina para evitar justamente contaminación. Lo que trabajamos fue en la selección de abejas que tienen la capacidad de detectar la cría muerta dentro de la celda, desopercular, removerla, y de esa manera no esporula. Y eso nos permitió que al día de hoy se ha bajado la prevalencia de loquia americana en algunas que tenían alta, media o baja prevalencia a niveles que hace ya varios años que no se usa antibióticos, es en la agricultura argentina, hay algunos random por ahí que siempre aparecen, pero está prohibido, o sea, no es tan autorizado el uso de antibióticos, estoy hablando de buenas prácticas en general, estoy hablando de la agricultura convencional. Obviamente que eso es clave para la agricultura orgánica. Esta genética hoy es multiplicada por 17 empresas creadoras de reinas en 10 provincias de Argentina. Pero el punto es que este concepto hizo que creadoras de reinas, gente que selecciona sus propias reinas, usa esta característica de comportamiento higiénico para seleccionar. Entonces hoy, en realidad, es ampliamente utilizado. Uno de los grandes problemas que tenemos en la agricultura es un ácaro o barroba que ataca a la abeja en el interior de la celda, en la cría, pero también cuando esa abeja sale, sale con barroba y por lo tanto también tenemos lo que se llama barroba foretica. Esa barroba lo que hace es justamente alimentarse de la abeja, la debilita y termina moliendo la molina. Lo que les conté anteriormente de lo de comportamiento higiénico porque vos hablabas de en qué lugares y eso no lo tuve en cuenta, pero en lo de comportamiento higiénico básicamente se ha trabajado en la estación experimental Baitarse y hoy hace 15 años que estamos manteniendo esa línea genética. Esto es un trabajo que se está realizando más recientemente, lo otro es comercial, esto todavía no, en Reconquista y en Rafael. En Rafael se está trabajando en una especialización de comportamiento higiénico, que son abejas que detectan la barroba en el interior de la celda y entonces la detectan y pueden retirarla. Y el caso del comportamiento de Grumi, acá se puede ver cómo retiran a la pupa dentro de la celda, y en el caso de Grumi es un comportamiento de la abeja que se mueve y de esa manera se retira la barroba de su cuerpo. Hace ya seis años que se está trabajando en Reconquista, también con gente del Castelar del Instituto de Genética, seleccionando estas abejas, existe ya una línea avanzada que no requiere de tratamientos contra barroba justamente porque tiene esta característica. Y por supuesto, este sí es un aporte que les decía que todavía no está disponible comercialmente, no falta mucho para eso. Y Chaco, por ejemplo, en el norte del país está muy pendiente de este tipo de genética. La cera orgánica es otra limitante, ya que, bueno, para comenzar en la apicultura, y en el caso específico de orgánico, necesitamos que la cera sea orgánica, pero la cera se obtiene de la propia colmena. Si utilizamos una cera convencional, necesitamos que la nueva cera se haga a partir del opérculo, que es lo que produce la abeja, y de esa manera se estampan las nuevas cerdas, las nuevas panales. Y en relación a esto, el aporte básicamente tiene que ver con la capacidad analítica de poder analizar ceras. Hay tanto en Calcarce, como en el Instituto de Tecnología de Alimentos de Castelar, en el CIE, en el Centro de Investigación de Agroindustria, capacidades en las cuales se está trabajando ya en diferentes matrices apícolas para la detección de la colmena. Reservas de miel y polen. En nuestro sendero tecnológico para producir miel de calidad, uno de los temas es la alimentación estratégica. Acá esto no funciona. En la agricultura orgánica no alimentamos las colmenas, se alimentan con la miel y el polen de sus propias colmenas. En casos excepcionales se puede alimentar con azúcar orgánica, con miel orgánica. Este problema que les contaba de las esporas de lo que americana aparecen en miel, entonces no podemos utilizar la miel de una colmena para alimentar a otra porque estamos llevando esa enfermedad. Entonces la clave está en las reservas que se pueden acumular en la colmena. Ese ha sido nuestro trabajo, insisto, para apicultura convencional, donde cada vez tenemos menos flora disponible. Entonces hay baches, hay menos rendimientos. Entonces hay que trabajar mucho en el ajuste del manejo para poder aprovechar las floraciones disponibles. Y ahí es donde nosotros hemos hecho, quienes están trabajando con orgánicos dicen que la base de la infraestructura orgánica está acá, en los ambientes en los que se puede hacer, por supuesto, que tiene que ver con las curvas de recursos, el leer el ambiente, poder conocer cuáles son las diferentes especies que hay en determinado lugar, cuáles son las principales floraciones, no todas, obviamente, cuáles son las principales floraciones, qué están aportando a la colmena, si están aportando néctar, si están aportando polen, y de esa manera construir la curva de recursos que nos permite después ajustar las diferentes prácticas de manejo. Este específicamente es de una curva de recursos en un ambiente de humedales en la zona sur de Chaco. Entonces ahí sabemos en qué lugares tenemos que estar actuando, de qué manera tenemos que manejar la colmena. Esto es en qué momento se multiplica, porque acá no tenemos la posibilidad como si tenemos en convencional. ¿Cuál es el manejo en convencional? Acá se incentiva para poder tener la colmena, o sea, estamos agregando alimento para tener la colmena y una población más rápida. Acá cubrimos este bache, acá no. Entonces tenemos que conocer esto para poder ajustarlo y ese es un aporte que no lo pensábamos que hubiera considerado en el estudio orgánico hoy como uno de los puntos claves. También se habla, entonces tiene que ver con la normativa para orgánico, en prácticas de manejo como el recambio de reinas y la multiplicación, nosotros, o sea, el INTA ha trabajado mucho en este tema, en ajustar tecnologías para... Yo hablo de tecnología, pero en realidad es ajustar la práctica de manejo para que realmente tener buenos porcentajes de eficiencia. En el recambio de reinas los agricultores no querían cambiar reinas porque sostendrían mucho. Hemos ajustado una metodología que en diferentes ambientes tenemos por arriba del 90% de eficiencia en el recambio de reinas y en cuanto a multiplicación todo lo que tiene que ver con la producción de núcleos y producción de paquetes de abejas para que el crecimiento de esos ambientes sea más eficiente. Ahí la limitante está que tiene que ver con la acera en el caso de orgánico. La sanidad de las colonias está relacionada, se habla de prevención de las enfermedades, inspección, la genética tolerante que se hable hoy, la renovación de cereirrenas, desinfección de material, el aislar las colonias enfermas. Y eso es un tema en el cual hace muchísimos años que andemos trabajando porque es clave si no queremos utilizar productos, aún insisto, aún en convencional, que lo podemos resumir en el manejo integrado de la barrosis y en el manejo integrado de lo que americano. Lo que americana es lo que ya les conté y hoy en realidad no es un gran problema en Argentina. La barroa está en todo el país, es un problema, pero la clave está en el monitoreo. Los monitoreos, que fue algo que también con mucha extensión se ha llegado a que los productores monitoreen y eso también planteado por los productores orgánicos es clave el monitoreo de la barrosis para podernos manejar la enfermedad sin necesidad de productos. Por supuesto que no se pueden utilizar productos de síntesis química. También en el INTA hemos desarrollado acaricidas orgánicos. Hemos desarrollado tres acaricidas orgánicos. El Vibar, que no está hoy en el mercado por un problema de contos, que es sobre base de ácido fórmico. El Oxabar, que es sobre base de ácido oxálico. Y el Naturalbar, que es estimol. Estos dos aún están en el mercado y estos tres fueron desarrollados en INTA en Valcarce. Actualmente, una cooperativa, la cooperativa Pampero ha desarrollado el Alboncap sobre la base del ácido oxálico. En realidad es un producto que se está utilizando un poco masivamente. Nosotros hoy utilizamos también el Alboncap. Hemos trabajado para ajustes, para diferentes ambientes, en qué momento colocarlos. Pero es de mucho más fácil utilidad. Es una tira. Mientras que el Oxabar era de administración en tres momentos diferentes. Entonces, esto simplificó muchísimo el uso de acaricidas orgánicos. Todo lo que tiene que ver con la extracción y el procesado de la miel, nuestro trabajo está dando esto. En lo que les contaba al principio. Nosotros trabajamos mucho con el tema de reinsistir, con lo cual, lo difícil que es con el uso de registros. Y toda esta mirada de la gestión de calidad ha sido muy importante en el tema de orgánicos. También es cierto que es una limitante, de alguna manera, en algunas comunidades en las que tienen la posibilidad de desarrollar orgánico, pero que no están tan acostumbrados al tema de registro, para lo cual es necesario el apoyo técnico. Nosotros en el INTA, desde el PROAPI, hemos trabajado en esto, que es una red de unidades demostrativas apícolas. Las UDAS, UDAS, unidades demostrativas apícolas, son apiarios representativos de un lugar, que son de un productor en el cual se aplica el sendero tecnológico propuesto para ese lugar. El que nos permite lograr una mayor eficiencia de productos de calidad. Y existe una unidad demostrativa apícola orgánica, en el sur de Chaco. Esto se puede acceder por internet. Nosotros en INTA tenemos, en la página de INTA tenemos el mapa de esta red, con toda la información. Esta es la información que podemos tener. Se ajustó la producción orgánica para esta zona. Y ahí tenemos todos los datos técnicos, datos económicos, de producción, de cosecha de miel. Lo interesante de esto es que se desarrolló, empezó en el 2013, hace más de siete años que tiene el registro. Empezó en el apiario de un productor. Y como están formando, se formó un grupo de cambio rural, y hay siete productores diferentes que están trabajando en esta zona, relacionados con una cooperativa, que tiene diferentes sechos de diferenciación, entre ellos el de orgánico argentino. Por supuesto que hay muchos productores orgánicos en diferentes lugares. Yo estoy utilizando algunos ejemplos de quienes se están articulando con internet. En el Chaco, bueno, sabemos que el área de agotación que tiene hace unidad apto para la producción apícola en general, pero con las características de poder sacrificar orgánico, existen actualmente, empiezan las inspecciones no fraccionadoras, ahí tuvimos un encuentro en Chaco, en el cual conocía a Pedro, que conoce muy bien estos sistemas y esta gente, y la base de esto ha estado dado por el acompañamiento técnico, el acompañamiento que tienen los productores, la que les mostraba hoy los medales, la que está solita en la que queda abajo, pero la mayoría está concentrada en la zona norte sobre varias las cosas. Con este esquema, donde la Red de Organizaciones Artícolas del Chaco está trabajando con el equipo técnico provincial y quienes lideran el equipo técnico provincial han sido formados por nosotros en la licenciatura para la agricultura para el desarrollo. Algunos de los ejemplos es esto, cómo entra la producción de miel orgánica, y un poco lo que hablábamos, el tema de diferenciación, de sobrevivibilidad, pero cómo aporta el desarrollo con esa zona, básicamente contado con jóvenes, pero con 350 tambores de miel orgánica certificada y más de 2.000 colmenas, y algunos números en relación a eso, no sé cómo estoy con eso, donde el tema de miel orgánico se consolidó en el año 2017, y probablemente el año pasado, el año 2022, estaban con 620 a 1.100 tambores de miel orgánica, 123 productores orgánicos de los 825 productores artícolas, que hay 8 más transaccionados. Y lo interesante de esto es un poco lo que decía de la comunidad, lo que hay limitante es que, no la limitante, pero esto fue posible por el acompañamiento técnico en territorio que esta gente ha tenido. Y hay unas fotitos de cómo el que las cargaba las colmenas en bicicleta pasó a la motito y después pasó a la camioneta por el aporte de la productividad orgánica de algunos de las marcas en el caso de los militares de mercado. Otro ejemplo, y también con el cual están todos los cambios, es Guaira, que son tomas básicamente de Chaco, Santiago del Estero, es un consorcio que es una cooperativa, que es COPSOL, que se basa en Santiago del Estero, y APUNA, que es una asociación civil de productores del norte argentino. En el caso de esta asociación civil, son algunas cooperativas, pero también agricultores individuales. En el caso de Chaco, cada uno de los agricultores tiene su certificación, o sea, los agricultores son certificados al formato individual. En este caso, la certificación es por cada una de las asociaciones. Ellos trabajan con bien orgánica, pero a su vez con bien diferenciada, y en relación a eso, y la relación con el INTA, la de Florida también, que específicamente ha sido caracterizada por profesionales en el marco de un convenio de vinculación tecnológica. Y también, esto aportado por ellos, estamos hablando de 210 toneladas mil orgánicas, y 7 mil condenas orgánicas, en los cuales ya están trabajando con blockchain para el tema de trazabilidad, y estamos ahora justamente con sede de Tucumán, como ella, que está firmando un convenio. ¿Por qué? Porque el punto acá está en que tienen el ambiente, los productores tienen muy pocas polmenas, todos nucleados, esto que les decía, en las dos grandes organizaciones que aportan a este consorcio, pero necesitan aumentar el número de polmenas, pero básicamente ajustar el sendero tecnológico para una mejor producción en esos ambientes. Son productores que tienen muy pocas polmenas y que adquieren de ese apoyo técnico en la índole que trabajan.